Se le saluda entonces de esta manera entonando lo que sería el himno de los Estados Unidos. El excelentísimo embajador de los Estados Unidos de América, señor Brian E. Y también dar inicio ya a esta ceremonia de entrega de las credenciales, ya que lo ratificarán como nuevo embajador de los Estados Unidos en nuestro país. Allí se le otorga entonces, se le viene dando el folder con las credenciales para entregarlo según se estipula en el protocolo al presidente de la República, Ollantumal Ataz. Es un honor presentarle las cartas de credenciales que me acrediten como embajador extraordinario y plenipotencial de los Estados Unidos. A la República del Perú y la carta del retiro de mi antecesor. Se le entrega entonces de las credenciales y recibe el saludo cordial del presidente de la República, Ollantumal Ataz. Se le ha entregado entonces las cartas credenciales que ya lo ratifican como embajador de Estados Unidos en nuestro país. A continuación está presentando entonces a todo el equipo que lo va a acompañar en el desempeño, en la labor que va a realizar al interior de esta embajada. Cada uno de los funcionarios lo ha acompañado al nuevo embajador hasta Palacio de Gobierno, acompañado al interior del vehículo oficial. Vienen recibiendo el saludo del presidente de la República, Ollantumal Ataz. Importante destacar entonces que el embajador Nichols es miembro de carrera del Servicio Diplomático de los Estados Unidos, habiéndose incorporado al Servicio Diplomático en 1989. De esta manera entonces se proceden a reunir en privado ya con el presidente de la República, Ollantumal Ataz en un nuevo ambiente, para conversar acerca de los temas bilaterales que conciernen a ambos países. Por favor siga disfrutando de nuestra programación. Permiso.